Me estoy muriendo, como un perro abandonado Mi corazón envenenado, ya casi deja de latir Me estoy muriendo, al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué un pelo de mi corazón! Traigan auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado ¡Qué un pelo de mi corazón! Voy a evitarle la mano, estoy por el cabajo ¡Oh, no voy a abandonarme! ¡Tal vez que no voy a escaparme! Siento que estoy en el último de mis respiros Cruel y tramposa, limpia y mentirosa, así me supongo Mi amor, mi amor, mi amor Pero no importa, le han matado a mi corazón ¡Oh, no voy a escaparme! Tanto cariño, relojó, y me dejó volviendo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo, como un perro abandonado Mi corazón me lloró, ya casi deja de latir Me estoy muriendo, al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te lo dedico Todo este tiempo callado, escuchando la luna Todas las excusas que me has inventado Te ayudan a golpear mi corazón Una por una, serán enfermas, buscándolos cada vez Hoy yo estaba lisando la tierra, los ojos colados Entiéndelo No me estoy sacando, no creo, no creo Me he dado este amor que ya he visto, señor Estaba pensando, buscándolos de hablar Y te juro no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Te has sido una idea que nunca me hiciste en sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudieran calmar Todas mis lágrimas, pero con manos Todos son desnogadas por mí ¡Yay! 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 ¡Yay!